Buenas noches, completamente ricas, acompañados con uno de los mejores técnicos de audio en el Salvador, ahora, con Rodina Giteros, de Colombia, bueno, noche perfecta, y en el cual, con el joven supergerente hacemos la invitación enorme para que se vean a donde los escuchen, el encuentro que vamos a hacer una noche totalmente rica, y como siempre, y como el supergerente, desarrollamos la manera de ser bien versátiles, música para todos, música para mí, noche, y en el cual también le queremos agradecer a los organizadores para el campano, el mar del campano, calificarnos y compartir esta tremenda celebración, vamos a comenzar así, tranquilo, despacito, nada, de pisar en el acelerador, Comenzamos con Campa, un poco, el momento, vamos a seguir aumentando la caidatura, y el problema es que esta noche, vamos a ver de todo un poco, con Campa, tres dólares centradas de gran fe,